¡Ahí está! Pues fíjate que bien lo hacemos. ¡Aleú! ¡Bienvenidos a Derky Show! Ojito amigos, porque hoy tras ganar la NBA Cup, en el anterior episodio de mi carrera, tendremos una reunión con el General Manager para hablar sobre los objetivos para la segunda parte de la temporada, así que a ver qué nos cuenta. Pero antes de comenzar agradecer a Eneba.com por patrocinar este vídeo. Eneba es el lugar perfecto donde comprar tus juegos favoritos. Ahora mismo podéis conseguir el NBA 2K25 a 38 euros para PC o la nueva edición que acaba de salir, la Tournament Edition, por 45 euros para Xbox. Como siempre te recomiendo antes revisar la región del juego y la consola para que no tengas ningún tipo de problema. También puedes adquirir tarjetas de Nintendo eShop o de PlayStation Network si no encontrarás el juego que buscas. Os dejo un enlace a la web donde podréis encontrar descuentos de hasta el 70% en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí que sí, ¡vamos con el videazo de hoy! Ahí estamos en la puerta del front office, entramos, y a ver qué dice. Dije que querías ganar el NBA Cup, y fuiste ahí y ganélo. ¡Bienso trabajo! Empezamos a terminar. Todas las preguntas que preguntan, nos respondemos. Y a nuestros rivales, nos lo vimos todo. Esto nos dará ese edad que estaba hablando. Y ahora ese es nuestro enfoque principal. Llegarse para una ruta de título. Lo que significa que necesitamos a tu mejor. Vamos a hablar de los objetivos para la segunda half. ¿Cuál de estas te parece? Ojo porque tenemos varias opciones, muchas de ellas ya presentes al principio del juego antes de empezar la temporada, y estas dos que son concretas para esta segunda parte de la temporada. Podemos jugar los partidos en los que nos enfrentaríamos a los jugadores clave para conseguir ganar ese MVP. Es decir, nos enfrentaremos a Shelly Luz Alexander, a Nikola Jokic, Joel Embiid, Víctor Wembañama y Stephen Curry, por ejemplo, como veis en pantalla. Te metemos la opción de hacer lo mismo, pero jugando por la búsqueda del mejor defensor del año. No es mala opción porque simplemente tenemos que ganar los partidos y atrapar 10 o más rebotes por encuentro. Yo creo que este realmente lo podemos conseguir de manera normal, por así decirlo. Mientras que este, sí es verdad que hay que currárselo, porque el premio defensor del año yo creo que no nos lo van a dar, porque el año pasado ya promediábamos 15 o casi 20 rebotes por encuentro y aún así no nos lo dieron. Entonces, vamos a hacer este porque realmente este en concreto nos enfrentamos dos veces a Joel Embiid. No apetece repetir. Y aquí es más variado. O sea, es un partido por cada equipo. Creo que vamos a hacer este. Y os digo, aseguramos un premio que es más difícil desde el punto de vista de conseguir. Así que, adelante. You got your head screwed on straight for the most part, but I'm just not sure focusing on this award is the way to go. All right, I know this seems a little selfish, but I sacrifice for the team. And I want a little recognition. Well, luckily, we know how to play the game. You show out against the best offenses in the league, and I will make sure that Donna and the PR team get the media narrative headed in the right direction. That's clever. I like that. Just keep your focus on winning games. Cliff and Donna will take care of the rest. Heard you, coach. I got you. Fantastic. Sounds like we're in total alignment. Just remember, every moment matters. Give everything you got to this and you'll be rewarded. Que, por cierto, en la simulación que hemos hecho, hemos perdido un partido contra los Cleveland Cavaliers. Es el único encuentro, de hecho, que hemos perdido hasta la fecha. Tenemos, de momento, 35 victoras y una derrota. Soñaba con esa 82-0. Quizás era posible. Evidentemente, muy complicado. Pero es que llevábamos tan buen ritmo que todo era posible. Así que, vamos a debutar en este partido clave buscando, como digo, ese defensor del año. En el que tenemos que obtener la victoria y conseguir 10 o más rebotes por partido. Algo que, desde el punto de vista, es bastante sencillo porque estamos promediendo un montón por encuentro. Así que, let's go. Como siempre, para los que no se fían, ya lo tenéis. Salón de la fama, la máxima dificultad posible. ¡Vamos al lío! Es la primera vez que completo el takeover al máximo en el calentamiento antes de un encuentro. ¡Ojo! Pues ahí estamos, 18-16. Va, Oklahoma. 35-1. No, Charlotte Hornets. Hoy toca jugar en casa. En el Spectrum Center. Va a arrancar el partido. Sale Carson Wallace. Sale Chet Holmbrin. Vamos al lío. Arranca el partido. 12 minutos por delante. Tiene esta Luwensdor por ahí. Sheirius Alexander. Y hay alguien más. ¿Quién es? Aaron Wiggins. Vale. Que no lo reconocía. Bueno, pues ahí me defiende ya Aaron Wiggins. Tengo ventaja altura. Vamos a intentar aprovecharlo. Y no lo hacemos. ¡Qué desgracia! Buen rebote que pillamos tras el fallo de Sheirius Alexander. ¡And one! ¡Dos más uno! Comenzamos. Con buen pie. Falta personal de Chet Holmbrin. Tiro libre adicional que conectamos con éxito. Y ponemos ya el partido uno arriba. ¡Tres, dos! Sheirius Alexander. Canasta. Es curioso porque acaba de anotarla. Y me acaba de saltar ya. Madre mía que casi la liamos. El takeover del GOAT para activar. Apenas llevamos dos minutos de encuentro. Así que perfecto. Y además en salón de la fama. Así que vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Ya que podemos activarlo en varias ocasiones durante el encuentro. ¡Vaya pase! ¡Welcome to the Chris Show! Conectando con Mark Williams. Primera asistencia del encuentro para mí. Tres segundos. Se acaba el tiempo. Buena defensa. No puede entrar eso. Rebote de Holmbrin y falta personal. ¡Vaya, hombre! Por fin, familia. Hoy tenemos la opción de activar el takeover al completo. Porque siempre tenemos algún candado por ahí. Después de haber reiniciado nuestro takeover propio. Tenemos uno que era el predeterminado. Hemos decidido cambiarlo y adaptarlo a nuestro juego. Y eso nos ha hecho de nuevo tener dos candados que no nos permitían obtener el nivel 4, nivel 5. Que es lo máximo que puedes conseguir. Y sin duda se nota muchísimo. Tapón de Chet Holmbrin. Vamos hablando de que los atributos que necesito yo para jugar subirían más 7, me parece. O sea, que espectacular. Como el fedaway que voy a notar. Falta personal en la primera. Me equivoco. Que bien. Cosemos que falle Chet Holmbrin. Y de nuevo también. Segundo rebote. En hasta de Chet Holmbrin. Veremos de 4. Bueno, bueno, bueno. Vaya mate. Vaya forma de irme ahí físicamente en velocidad. De Aaron Wiggins. Mate. Y le decimos que es muy pequeño. Vamos. Se tripe. Se sale de Lewis 2. Rebote para irse al tercero del partido. Vente. Bien. Pero que... Oye, RB. Eso es falta, tío. Rebote para mí es el cuarto del partido. En hasta de Chet Holmbrin. Y el Jus Alexander pone el 11-9. Nunca la primera. Salta. Y falta personal de Wiggins. Primera. A ver, tiros libres. Se sale el primero. Anotamos el segundo punto número 6. Vamos a un punto de diferencia. Shea sacó petróleo. Tiros libres. Bueno, 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 bueno. Welcome to the Chris Show. Conectando y finalizando ese pase, ese alley-oop de la Melo. Ball. Casi me reviento la cabeza con el aro. Ja, ja. No. Me cae la segunda. Y nos vamos a ir al banquillo. Vi clarísimo ahí el robo. Y me equivoco. Últimamente me estoy cargando de faltas. No me está gustando nada la movida. Vamos muy pronto al banquillo. Vamos a entrar ya directamente en el segundo cuarto. Para jugar del inicio. Sí que 12 minutos por delante. Ahí va Shea. No he metido la mano porque si no me pitan falta. Y entonces sí que ya me sentaré para toda la primera parte. Hasta dos manes Dien. Se vuelve el partido a cuatro. Vaya chapa del rookie inventado por Doska. Tiene que ser el primo lejano de Jabal Magui. Porque se llama Magui. Rebote para mí es el quinto del partido. Vámonos. Buena bandejita. Aro pasado. Canasta. Dos puntos más. De esa manera. Muy bonita. Nos llegó Dort. Magui. De tres. Triple. Ojo. Murray Magui se llama al colega. Fue dos puntos más. Nos vemos a ir en velocidad. Y seguimos haciendo mucho daño. Punto número 12. Levanto la mano pero no mucho más que si no me pitan la falta. Canasta desmane bien por eso. Qué bonita la canasta. La hacemos la diagonal ya marcada en la casa. Punto número 14. Cinco arriba. Canasta de Shea Jujus Alexander. ¿Dónde vas? ¡Pregunto! Que alguien le dé un mapa que aún me está buscando. Cinco arriba. Punto número 16. En hasta de Magui. Y no puedo hacer mucho. Es que si no... Me pitan la falta. Muy solo. Tri, tri, triple. Llega el primero del partido por fin. Un poquito lejano. Pero suficiente hueco para tirar cómodo. Así que para adentro. Cuatro arriba. Punto número 19. Shea dominando. No hay quien lo pare. Guau, menos mal. Se rebote. Canasta. Sexto rebote ya del partido. Estamos a cuatro de cumplir el objetivo. Uno de ellos. Aparte de ganar, ¿no? Que se le da los diez rebotes. Triple de Nicola. Topic. Tiempo muerto. Que solicita los Hornets. Se será el tiro de Shea Jujus. Alexander. Muy solo. Claro que sí. Tri, tri, triple. Llega el segundo. Hubo ahí un ajuste defensivo. Kim hizo quedarme solitario. Canasta de Shea Holmgren. Vaya canasta. Aro pasado. Punto número 26. Que le da un mapa a Wiggins. Que aún me está buscando por ahí en la esquina. Espectacular. El hasta de Shea Jujus Alexander. Espectacular cómo está el canadiense. Otra vez cayó en la finta. No. La robo Shea y qué listo estuvo. ¿Qué dices, tío? Pero cómo metió esa canasta. Me he arriesgado acá. Que ya era la tercera falta. Me he arriesgado muchísimo. Pero le he tocado a la pelota, tío. Lo he notado en el mando. Y en el si la mete, tío. Y le hacemos otro de la diagonal. Claro que sí. Punto número 28. Nasta de Shea Jujus Alexander activa takeover. Sacamos falta. Wiggins la segunda. Vamos a tener tiros libres. Punto número 29 que llega de esa manera. Y el segundo que también entra. Así que punto número 30. Falta de tres minutos para que lleguemos al descanso de este partido. Puntamos bien ese tiro. Estamos a puntito de activar el takeover de nuestro jugador. Aparte el takeover del Goat. Fijaos que está ya ardiendo. Sin ya limitación de candados. El goate es mío. Es el octavo del partido. Y tenemos el dominio activado. El takeover al completo. Aprovechamos también para activar el takeover de The Glove. Y esto va a ser ya increíble. Vamos a tener todo a 99 prácticamente. A ver si lo aprovechamos. La goate para mí. Es el número del partido. Ripple de Shea Jujus. Está imparable. El takeover del dominio completo. Lo hemos perdido por hacer una guada mala. Pero es que aquí ya sabéis que ha cambiado por completo en 2K25. Aquí es simplemente mantenerte activo. Para seguir manteniendo ese takeover. Ya no dependes de que dure dos minutos. O minuto y medio. Medio, etcétera. Si lo que ya depende de que sigas haciéndolo bien para mantener esa racha. Y ese más 5, más 6, más 7 lo que te has puesto de atributos. Pues sale el lanzamiento de Shea. Décimo rebote. Doble, doble para mí. Ojo Nick Smith. César rebote. Lástima. Y me cae la falta mierda para que lo toco. Tercera falta. No ha contado como falta de transición. Menos mal. No nos sientan al banquillo. Y queda un minuto. Mate de Chet Holmgren. Nos sientan al banquillo a falta de 40 segundos. Perdemos de 5. Y vamos a ovear directamente para la segunda parte. Vamos a ovear directamente para la segunda parte. A ver si mejoramos el tema de las faltas. Ya digo últimamente estamos fallando mucho. 28 puntos. Shea y Gildjus Alexander. 30 llevamos nosotros. Vaya pedazo de duelo estamos viendo. Fuá. Pues se me coló hasta la cocina. Ahora un Wiggins. Despiste defensivo. Muy a lo Luka Doncic. Últimamente está usando muchos highlights. No highlights. En los que deja literalmente pasar a su rival. Como yo en la realidad. Al llamate de Mark Williams. Vaya poste le ha hecho ahí a Chet Holmgren. El pobre. Está tan canijo que lo pasa mal. 5-7-5-2. Más 5 para Oklahoma. Shea. Rebote para Michelle. El décimo segundo. Te estoy viendo. Vamos Nick. Falló el Nick. Triple de Chet Holmgren. Nadie fue a la ayuda. Triple de Luwens Dort. Vaya rachita estamos teniendo. Rebote número 13. Venga va va va. A ver si espabilamos. Mate de Chet Holmgren. Se marcha el de 13. Puff. Pues el salón de la fama se está notando y mucho. Muy solo. Lo hice volar y ganasta. Nos ponemos a 11. Venga vamos. Dale está solo. Tiene que meterlo. Triple triple. Brandon Miller. A ver si aparece ya que el tío está fallando y todo. Muy bien. Buen corte. 34 puntos. Asistencia para la Melobol. Vaya pedazo. Vaya pedazo. Vaya pedazo de pase. Muy solo. Casi saco el 3 más 1. Vamos a tener 3 tiros libres. Falta personal. De Aaron Wiggins. Metemos el primero. Nos colocamos a 10 puntos. Punto número 35. El segundo que también entra. Activamos el nuevo takeover. Al completo. Estamos echando fuego. A ver si lo mantenemos. Lo aprovechamos al máximo. Ganasta. Punto número 37. Quedan 6 minutos y medio este tercer cuarto. Vamos vamos. Estamos a 8. Wiggins. La chapa de Brandon Miller. Nos vamos. Rebote número 14. Dale Nick. Pasa la Nick. Qué bien. Vamos. Punto número 39. Con ese corte que se comió Aaron Wiggins. Seguimos aprovechando el takeover. Y estamos a 6 puntos. Y estamos a 6 puntos. La chapa de Mark Williams. Qué bien niño. Dale Nick. Está solo Nick. Canasta de Nick Smith. Nos ponemos a 4. Dale. El rebotazo niño. Hacemos daño en la pintura. Nos ponemos a 2 puntos. Nada más. 16 rebotes y 41 puntos. Seguimos con el takeover. Tiempo muerto. De Marding North. Rebote número 17. Vamos. Vamos Miles. Y sacamos la falta. Chase la primera. Tenemos la oportunidad de empatar el encuentro. Metemos el primer tiro libre. Y el segundo. Que también entra. Punto número 43. Partido empatado. 70. Todo comienza de nuevo. Con una defensa de Mark. Rebote número 18. Con una defensa niño. Rebote número 19. Canasta. Qué lástima. Lo hemos defendido bien ahí. Mateo ha hecho el homebring. La verdad es que esa asistencia de la Melo no sé a dónde iba. Vamos a activar el takeover del Gout de nuevo. En Salón de la Fama. A ver si... No sé. Explotamos en el partido. Aún más si cabe. Ahí está. Pues fíjate. Qué bien lo hacemos. ¡Adiós! Welcome to the Eric Show. Dos puntos más sencillos. Que llegan de esa manera. Punto número 45. Estamos a dos de Oklahoma. Ganasta de Chet Holmbring. Muy solo. Y lo aprovechamos. Tres, tres, triple. Punto número 48. Nada, me pago una ayuda que hago. Está a todo el partido sin intentar ayudar demasiado ahí. Hago uno. No me tengo ganas. Ok. Sacamos petróleo. A Guzmán Edién. Vamos a tener tiros libres de nuevo. Que nos puede dar ya el punto número 50. Ahí llega el 49. Y ahí llega el 50. Nos colocamos a dos puntos. Venga, va. Estamos haciendo un partidazo. Pero no vale de nada si perdemos. Ganasta Chet Holmbring. Se lesiona en el aire. Se acaba de lesionar Holmbring. No sé qué le ha pasado a la verdad. Pero se ha lesionado en ese gesto. Ganasta otra más. Seguimos aprovechando el takeover. Tanto el del Gout como el básico. Tiempo muerto. Vamos. Ganasta de Shea Gilgis, Alexander. Buena defensa que le hacemos a Shea. Rebote número 20. Hay que correr. Hay que aprovechar el takeover. Ganasta de Shea. Meten todo. Otro. Aleo. Pase de la Melobol. Perfecto. Y mate de espaldas. Punto número 54. Nos colocamos a cuatro de Oklahoma. Ha fallado Shea. Menos mal. Quedan 15 segundos. Vamos a pedir aclarado. Se salió ese tiro. Se llega al fin del tercer cuarto. 8-5. 8-1. Empezamos desde el banquillo. El último cuarto. Entramos a falta de siete minutos. Y vamos ganando de cuatro. Nueve, seis. Nueve. Dos. Y anota ese tiro libre. Brandon Miller. Que nos coloca cinco arriba. Bien, bien. Mis compañeros ayudan cuando está allá el banquillo. Bien. Eso se agradece. Casson Wallace. Cuidado solo. Canasta, evidentemente. rebote número 22. Dale. Pues tiene un esguince en la cadera derecha. Dos a cuatro semanas. Qué realista, ¿no? Como en la realidad, tú. No está hecho el hombre. Empata el partido. Incluso con la lesión. Vaya canasta, tío. De Aaron Wiggins. Se sacamos la falta. Se sacamos la falta. Wiggins, la cuarta. Se sale el primero en serio. Anotamos el segundo. Nos ponemos a un solo punto. Punto número 55 para mí. Ya está hecha el hombring. Aprovechamos la ventaja de altura. Y nos colocamos a un solo punto de nuevo. Llega ya el 57 para mí. Rebotazo. Y canasta. Rebote número 24. Punto 59. Remontamos el partido. Qué bonito. Activamos. Bueno, activamos no. Momento Gouto alcanzado. Por notar 60 puntos en el 4-3. Arriba. Tiempo muerto. Que solicita Oklahoma. No ha salido la cinemática, pero pone. Haciendo historia. Record Breaker. Christian Eccliss. 33 partidos de 60 puntos en la carrera. Cuidado, ¿eh? Ahí nos llegaba. Había que ayudar. El partido empatado. A 104. Dale, la Melo. Está solo. Métela, perro. La metió la Melo. Ahora sí que sí. Por fin. Llega la quinta asistencia. Tres arriba. Vamos, Brandon. Triple de Brandon. Miller. Aprovechamos esa defensa doble. Lo dejamos liberado. Llega la sexta asistencia. Seis arriba. Mate de Shea Gilgiu. Espectacular. De nuevo, la Melo. No, ¿por qué no ha tirado la Melo? Si estaba solo. ¿Por qué me la pasas, perro? Falta personal. Tiros libres para Shea. Metió los dos. Shea Gilgiu se pone el partido a dos puntos de diferencia. Me encanta cuando hace esto. La Meli sale bien, claro. De repente, rompe la jugada y se la juega él por la cara. Dale. 112, 108. Cosas así nos dieron el anillo. Hay que recordarlo. Queda un minuto. Buena defensa. Vamos. Shea. Vaya canasta de Shea. Quedan 53 segundos. Vamos a activar el takeover del Gout. Vamos. Momento clave para activarlo. A falta de 46 segundos. Y ganando de dos. No entra en serio. Mirad la canasta del partido. Vaya atravesada me ha hecho. 18 segundos. La Melo. No hagas la jugada. Haz lo que estamos diciendo. No. A mí estos fallos al lado del aro me matan. Queda 3 con 8. Fuera de aquí. No en mi casa. No en mi aro. Cuidado que pueden armar el tiro todavía. Eso no va a valer. Se sale. Llegamos al fin del partido. Por lo que tenemos prórroga. Vaya encuentro. 5 minutos por delante. Va a arrancar la prórroga. Y ahí estamos. Primera posesión. Para Charlotte. Está solo. Métela. ¿Por qué no tiras, Teo? Si no tiras me pita en 3 segundos en zona. Está solo. De verdad. La máquina que está haciendo. Buena defensa. Buena defensa. Fuera de aquí. Vamos Nick. Vamos Nick. No la pase ese perro. De verdad. Están pasando cosas. Que demasiado bien nos está yendo. Vuelta de Lewesdor. Vamos. 2 más 1 completado con éxito. 3 arriba. Punto número 64. Vaya canasta. Le he metido a Lewesdor. Madre mía. Vaya Fedeway. 5 arriba. Punto número 66. Vaya canasta. Le he metido a Lewesdor. Madre mía. Vaya Fedeway. 5 arriba. Punto número 66. Reboote número 26. Dale. Dale Brandon mete la perro. 3, 3, 3. Pre de Brandon Miller. Me regala la séptima asistencia. 8 arriba. Vamos. Qué buena defensa. Reboote número 27. Salimos corriendo. Qué bien. Métela otra vez. No, la mete. Falta de qué? De la melo, tío. Vaya robo de Dort. Canasta de Shea. Madre mía, tú. Casi le taponaba en esa, ¿eh? ¿Por qué no ayudas, tío? Si estoy yo con Chet. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiramos tan pronto? Claro, un infarto aquí, ¿eh? Una úlcera. Tiro libres para Shea. Vaya canasta de la melo. ¡Menos mal! ¡Cuatro arriba! ¿Qué se cuela tan fácil? ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Así se cierra un partido! ¡A falta de 27 segundos! ¡Aleúpa, Mark Williams! Bien defendido, pero ahí ya nos hace mucho daño. Canasta de Chet. ¡No! ¡Jo! Se salió el primero. ¡Menos mal, tú! Anota el segundo. Se pone el partido a un punto de diferencia. Falta. Bien, la quinta de Wiggins. Vamos a tener tiros libres. Que son medio partido, ¿eh? Que en 14 segundos puede pasar de todo. Metemos el primero llorando. Venga. Metemos el segundo también. Punto número 68. 14 segundos por antes de esta prórroga. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Y la mete! Salón de la fama haciendo las suyas. Terrible, ¿eh? Terrible, tú. Y lo mete. Agotamos. El tiempo muerto. Nos queda otro más. Esperemos de un punto, ¿eh? Vaya forma de remontarnos con ese triple, tío. Me he quedado frío. Aún es posible ganar, va. Perdimos el partido. Terrible. Bloqueo perfecto. Tengo toda la oportunidad de meterme hasta la cocina. Y ahí, ¿vale? Ahí yo sentía que Holmbring, cuando activara yo la animación de entrar a ganasta, me iba a taponar. Así que decido lanzar el aliup. Pero es tan largo Holmbring. ¡Qué raro, tío! Mete el primero. Mete el segundo. Agotamos el último tiempo muerto. Queda uno con dos. Hay que meter un triple. Si queremos forzar una segunda prórroga. Y se sale, tío. Se sale incluso con el takeover del Goutt. Terrible final de partido. Como nos han remontado sin sentido. Pero esto es, amigos, la magia del Salón de la Fama. Cuando tienen un partido así, es muy difícil hacerle frente. Me he quedado frío, ¿eh, tío? O sea, vaya partido hemos hecho. Espectacular. Pero no ha sido posible. 1.207 VCs, como siempre digo, nunca están de más. Y como siempre, jugando la máxima dificultad posible en el Salón de la Fama. Pues nada, familia. Me he quedado, os digo, muy frío. No esperaba perder de esta manera. Hemos empezado a mover la prórroga, pero al final nada. Así que nada, familia. Reventa el botón de like. Suscribos para más. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, chavales!